Servicios y herramientas de estímulo para el consumo local llegan a San José de la Dormida y a toda la región. Luis Castillo, presidente de FESESCOR, se presentó de cierta forma una tarjeta de crédito hace instantes en la cooperativa eléctrica de la Dormida. ¿De qué se trata el resumen de esto, Luis? Hola, bueno, buenas tardes. A ver, FESESCOR creó con la mutual de Marco Juárez hace ya 18 años, una asociación, digamos, estratégica de una tarjeta de crédito. Nosotros comercializábamos, o sea, tenemos la marca de la tarjeta, la mutual nos brindaba el soporte administrativo. Hemos estado todos estos años trabajando, digamos, con dos o tres experiencias, ya mayormente de una cooperativa, la Dere María, que es una comunidad muy parecida aquí, a esta localidad, donde más o menos tiene el orden de los 7.000, 8.000 habitantes, y maneja un número de 1.200 tarjetas, que ya tiene 13 años de experiencia. Y eso nos permitió tomar conciencia nosotros, después hay cinco cooperativas más, y salir a hablar con las cooperativas y a decirle, a ver, nosotros hemos desarrollado un producto que tiene ya una experiencia, ya se hizo toda la experiencia de laboratorio, llegamos, descubrimos el ADN, le sabemos todo lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, los riesgos y los no riesgos, que nos animamos a decirle a las cooperativas, embarquese en este proyecto, porque es un proyecto que le va a servir a la cooperativa, pero fundamentalmente le va a servir a los socios de la cooperativa, a la comunidad de la cooperativa. ¿Cuáles son estos beneficios que han podido ver en el balance con la tarjeta que funcionó y funciona en la Deya María y que puede funcionar en San José de la Dormida y que sea productiva tanto para la cooperativa, comercios y socios de la tarjeta? Bueno, vos fíjate, hoy todo el mundo tiene una tarjeta. Todo el mundo tiene una tarjeta. Las tarjetas son todas bancarizadas, no hay ninguna tarjeta que sea de aquí de la Dormida. Hay aranceles que pagan los comercios y que pagamos cuando usamos la tarjeta, más resumen de cuentas, que no son baratos y esos son aranceles que se recaudan en cada una de la localidad y aquí no queda nada. Se va totalmente a la casa matriz o a donde están los dueños de la tarjeta o los bancos. Nosotros proponemos a la inversa, de que esos recursos queden todos aquí, porque la dueña de la tarjeta va a ser la cooperativa. Nosotros le damos todo el know-how, o sea, cuando digo nosotros, es el sistema cooperativo. Yo vengo como presidente de FESISPOR, por ahora, mañana vendrá otro, puede ser alguien de la Dormida, que decía FESISPOR, a ofrecer una herramienta del sistema cooperativo para el sistema cooperativo. No es una tarjeta que viene Don FESISPOR al traer a la Dormida, sino es una tarjeta de las cooperativas que conforman FESISPOR y que la van a comercializar por cuenta propia. Los aranceles son más baratos. El hecho de que podamos sostener que esos recursos, que a veces son interesantes, que se van de la Dormida, queden aquí, bueno, va a significar que va a entrar en un negocio financiero, que va a ser beneficio para el socio, que el socio lo necesita, que va a ser regulador del mercado en función de lo que son las otras actividades financieras a través de los sistemas de pago, como las tarjetas, y esta va a funcionar como una tarjeta local para lo que es la cooperativa y los socios o usuarios de aquí y lo que puede ser quizá las localidades de cercanía que tiene acá. Esto le va a permitir desarrollar un sistema de pago hasta los propios servicios de la cooperativa. Quizás en algún momento cuando esto tome un volumen, que nosotros calculamos que por la cantidad de habitantes que tiene esta localidad puede estar en el orden de las 2.000 tarjetas, nosotros decimos, no se apuren, arranquen con 300, 400, 500. Esta primera etapa de entrega de tarjeta, Luis, ¿está pensada para los socios de la cooperativa o para los vecinos de la comunidad? Para los socios, para quien la quiera tomar. Yo diría para todas las... La tiene que tomar toda la comunidad. Yo da un ejemplo, decir, cualquier empresa prestadora de servicios que se instale aquí, viene, presta ese servicio, se lleva a los excedentes y punto. Las cooperativas no. Las cooperativas vienen, se quedan acá, prestan los servicios y los excedentes, ¿qué hacen? Los invierten en otro servicio. Ya sea servicios sociales o internet o cable. Bueno, este va a ser, o banco de sangre, o vivienda, o estaba viendo recién algunas actividades con mucho compromiso social, como educativo, la educación, la formación, la capacitación en tareas con salida laboral, el taller de panadería que tienen para chicos que desarrollan tareas allí. O sea, ese compromiso solamente lo puede tener el sector cooperativo. O sea, cualquier empresa que viene a hacer negocio, viene a hacer negocio, gana su utilidad, vende y se va. Aquí no. Bueno, con la tarjeta de crédito queremos hacer lo mismo. La tarjeta de crédito es un medio de pago que seguramente a corto plazo también va a servir como un sistema de microcrédito para aquellos socios que no están bancarizados, que no tienen acceso al banco, al crédito. Yo veo una experiencia de mi cooperativa educativa donde ya hemos entregado 200 viviendas en un plan de 264, donde el costo de la vivienda es la mitad de lo que cada uno lo hubiera encarado por sí mismo. El acceso a la tierra es caro en todos lados, no es barato, gente joven como ustedes, el mayor problema es decir, ¿cómo consigo el sitio y cómo me hago mi propia casa? No todo el mundo tiene acceso a los créditos bancarios, no puede, todo el mundo califica. Bueno, yo creo que para eso la herramienta es el sistema cooperativo. Por ahí tenemos problemas porque hay de toda la vida enseñanza, hay algunos que es fácil hacer y cumplir con los compromisos y otros tienen que andarlo boxeando o demandándolo para que los cumplan, pero son los menos, los riesgos son los mínimos. Entonces, vivimos en épocas difíciles, la sociedad va a ser cada vez más complicada y yo creo que ahí es donde debe estar, como tú siempre, el movimiento cooperativo, porque sería nuestra la realidad de estos pueblos si no hubiese una cooperativa. no tendríamos la calidad de vida que tenemos en los pueblos porque los vecinos mismos nos hemos preocupado para, a través de una comunidad organizada como el sistema cooperativo, podernos brindar los propios servicios. Así que bueno, eso es lo que hemos venido a ofrecer. Sí, hemos desarrollado un producto, tenemos el know-how, hemos hecho las pruebas de laboratorio, beneficiosos por donde se lo mire, no genera ningún tipo de riesgo. ¿Cuál es el desafío que tiene nuestra cooperativa, Luis, o el trabajo que tiene de ahora en adelante para con los comercios de la localidad o empresas de la localidad ir a comentar lo mismo que me estás contando? Decirle, viene esta tarjeta, acéptela, recibala. Nosotros los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, vamos a ir, vamos junto con el cooperativo, le vamos a decir al usuario y al comerciante, che, mira, hemos desarrollado este producto que es tuyo. Vos sos socio de la cooperativa, vos sos comerciante, vos sos usuario, sos socio de la cooperativa. Este es un producto tuyo, ten beneficio tuyo, ten beneficio tuyo como comerciante y tuyo como usuario, donde estamos tratando de que esos costos que vas a fijar vos mismo, de alguna manera, digamos, dentro de lo que es el sistema cooperativo, a través de las decisiones que tomen los consejos de administración y a través del asesoramiento y la comercialización y el soporte que nosotros le damos, donde no tiene inversiones, no tiene que poner plata, no tiene que arriesgar nada, nosotros no venimos a vender un producto, yo no soy dueño de una financiera, no soy de un banco, soy presidente del sistema cooperativo, de esta cooperativa es socio. Hoy estoy yo, mañana puede estar alguien de acá, es el que va a decidir la vida, es decir, somos todos dueños de esto y este diseño de esto, es decir, va en beneficio tuyo, entonces úsalo, próbalo, acompaña. Bueno, no sé si los 4, 5 mil pesos, 6 mil pesos, 10 mil pesos, que quizás se lleven por gastos en todo conocerte de Aranceli, una tarjeta que no es de acá, van a quedar de acá, eso van a quedar acá, o sea, a vos te va a costar o igual o menos de los otros, pero esos 10 mil pesos van a quedar acá, eso va a contribuir a generar alguna fuente de trabajo, a sostener actividades de servicio que tiene la cooperativa, a acompañamiento con servicios que no son, que no generan excedentes, que no generan recursos económicos, como el apoyo que vos tenés a la educación, o al deporte, o a las actividades sociales, o a las necesidades que tenemos, en realidad del pueblo, como la panadería que terminé de ver recién. Y el usuario con la tarjeta va a poder ir a comprar tanto a una empresa, materiales de construcción, como pagar en caso de que se le hayan acumulado dos facturas de servicio, poder abonarlas con una tarjeta en una cierta cantidad de cuotas. A la comunidad le sirve por todos lados, porque después esto también a futuro, es decir, a ver, el pequeño crédito, el microcrédito, alguien tiene que preparar su auto, arreglar su casa, comprar una herramienta de trabajo, es decir, no puede ir a un banco, primero porque los intereses son muy caros, y segundo porque no califica, no tiene una carpeta bancaria, está fuera del circuito bancario. Bueno, ahí tiene que estar el sistema financiero cooperativo, solidario, que no te va a regalar nada, esto tenemos que entender, las cooperativas no están para regalar, están para dar el mejor servicio al menor costo. Para cerrar, sirve de referencia, seguramente van a quedar muchas dudas en esta primera conversación, yo entré a la tarjeta de Adela María, CETAM, si no me equivoco se llama, y tengo toda la información de gestión de facturas, gestión de tarjetas, le sirve a los vecinos de San José de la Dormida ingresar a esta página para conocer lo que está llegando a nuestro país. Claro, o sea, digamos, esta es la cooperativa que ha sido, como te diría, el conejillo de India en el laboratorio. Y ha funcionado. Goza de muy buena salud, sano, ha desarrollado los sistemas de autodefensa para que ningún virus le haga daño, o sea, lo pueden seguir con toda tranquilidad, y no solamente seguirlo desde obtener información, sino seguir el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!